Música Llegamos hasta la localidad de Potrero de los Fúnex, calle Los Molles 16 donde la información nos hace llegar de que en este lugar se está realizando lo que tiene que ver con la entrega de tarjetas alimentares este plan que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que depende de Presidencia de la Nación lo que llama la atención en este lugar y que hemos podido hablar con personas que han llegado hasta este lugar nos dan cuenta de que en principio las personas que están dentro de esta especie de biotecina, dentro de este gasebo no estarían de alguna manera relacionadas con lo que es ANSES ni con ninguna otra institución ¿Cómo te llegó? ¿Por mensaje de texto? Claro, le llegó por mensaje de texto a lo que me mostré Nos avisaron que iban a estar acá Nos avisaron que vinieras a retirar la tarjeta ¿Qué significa para vos y tu familia recibir esta ayuda? porque es prácticamente una buena ayuda Nosotros siempre la veníamos recibiendo hace rato ya mediante la otra tarjeta de la asignación pero bueno, lo que ahora cambia es que nos puede retirar el efectivo ¿En qué trabajan vos y tu mujer? Nosotros somos, yo soy barbero y mi mujer es peluquera tenemos peluquería ahí en la esquina Recordemos que cuando se realiza la entrega de un beneficio normalmente justamente la persona que accede al mismo tiene la opción de dirigirse ANSES o en su defecto hacia lo que es el banco en el cual se le realiza el depósito correspondiente ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Estamos de Desarrollo Social de la Nación estamos haciendo la entrega de las tarjetas alimentar ¿Y por qué motivo, digamos, no hay ninguna representación ni nada que avale la... ¿Qué son del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? ¿Algún bane? ¿Algo? Eh, no. Mira, hoy a la mañana realmente desaneado tenemos que entregar las tarjetas las entregamos y ahora hacemos lo mismo tan solo entregar las tarjetas ¿Se están entregando las tarjetas? Sí, por supuesto ¿Y por qué no se hace ANSES, digamos, que es el ente regulador que tendría que... Eh, mira, se debería indicar directamente a ANSES hacer la entrevista ¿Cuánta gente es más o menos la que tendría que venir? Sí, y son 133 personas Ajá ¿Y esta actividad se va a replicar en otros puntos de la provincia? Claro, sí, por supuesto ¿El operativo consiste en que la gente se anota hoy? ¿Recibe hoy mismo la tarjeta? Sí, por supuesto, ¿querés pasar? ¿Ese es el Estado de General? Sí, este es el General ¿Viste? Acá se entregan y acá tenemos la entrega de las tarjetas Voy a tapar el nombre Esto no es nada nuevo Es decir, estos son los que ya están recibiendo ¿Quién es que reciben la guache? Recibiendo la asignación Claro Reciben la tarjeta alimentar que a lo mejor no tienen el plástico pero ya están recibiendo Ya están El beneficio El listado viene de Desarrollo Social y a cada uno de los beneficiarios previamente le llega un mensaje Tal cual, a ver Porque ellos ya están anotados Ya están anotados Ahí escuchaban ustedes entonces parte de la explicación que nos daban estas personas que son integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en lo que tiene que ver principalmente con la entrega de las tarjetas alimentar aquí al menos en esta localidad en Potrero de los Funes calle Los Molles a la numeración 16 nosotros hemos querido acercarles a ustedes lo que tiene que ver con esta llamémosle insólita manera de la entrega de estas tarjetas alimentar La entrega